¡Aleluya! ¡Porque se le pide! ¡Aleluya! Quiere la bienvenida a nuestros pastores. ¡Aleluya! ¡También y gozosos! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Santo! ¡Exaltamos Dios! ¡Exaltamos Dios! ¡Exaltamos Dios! ¡Exaltamos Rey! ¡Aleluya! ¡Poderoso Jesús! ¡Poderoso Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! El pie del Evangelio, con mis a la iglesia, me ha acercado a Cristo como su salvador. Camino entra ahora, millones allá dentro, el pie del Evangelio se va y no volverá. El pie del Evangelio se va, se va y se va. Y si no estás adentro, bailas, bailas, bailas. Amigo, el tranquilo, hoy puedes adorar. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alguien viene por esta iglesia! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Te adoramos Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Chile! ¡Arruya! Y te creas que Dios se va, y se va, y se va Y si tú estás adentro, no oigas, no oigas, no oigas Contigo está tu y no, hoy puedes adornar Aleluya, por el gozo Dios Santo es mi rega, aleluya Poderoso Dios cuando le dan palmas al rey que regresa, aleluya Oh poderoso Jesús, aleluya El diente de pan de Dios, inmolsa la iglesia Que ha aceptado a Cristo como su salvador Camino entra ahora, millones hay adentro El diente de banquero se va, y se va, y se va El diente de banquero se va, se va, se va Y si tú estás adentro, no oigas, no oigas, no oigas Contigo está tu y no, hoy puedes adornar Aleluya, por el gozo Dios, señores de Dios Aleluya, santo es mi rega, aleluya Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, poderoso es el Señor Gloria a Dios, ¿quién vive? ¡Vivo! ¿Quién es tu nombre? ¡Vivo! ¿Cuántos están contentos en esta hoja? Mi pastor, y nada me faltará Busquen en sus Biblias, en San Juan, capítulo 10 Jesús, el buen pastor, porque él es el pastor de pastores Gloria a Dios Aleluya Cuando lo tengan, me dicen un amén Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Santo es el Señor Aleluya Te bendecimos, Señor Jesús Reciben toda la alabanza y toda la honra en esta noche, Señor Cuando lo tengan, me dicen un amén Jesús, el buen pastor La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Volvió pues Jesús a decirles Despierto, despierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores Pero no oyeron las ovejas Yo soy la puerta El que por mí entrare, será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para la que tengan en abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Más el asalariado y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve a venir al lobo y las deja y huye Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre Y pongo mi vida por las ovejas También tengo otras ovejas que no son de este redil Aquellas también debo traer y oirán mi voz Y habrá un rebaño y un pastor Por esto me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre Volvió a haber distensión entre los judíos y estas palabras Y muchos decían Bueno hasta ahí lo vamos a dejar Y en primera de esta es la 1.6.5.2 Y usted dice Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os asmonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor Por causa de su obra Tener paz entre nosotros Gloria a Dios Y honra al que honra se merece Señor Jesús En esta hora mi Padre Te damos gracias Señor Jesús Padre para celebrar Señor Honrarte a ti como el pastor de los pastores Oh Señor Jesús Te damos gracias Porque tu palabra dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Padre Porque hemos confiado en ti Señor Te hemos reconocido Padre Como un único y suficiente Salvador Señor En esta hora Padre Te presento este servicio Y recibe toda la alabanza Padre Toda la adoración Espíritu Santo Y de manera muy especial Padre Bendice a mis pastores Bendice a nuestros pastores Benavides Señor La familia pastoral la ponemos en tus manos Padre La cubrimos con tu sangre preciosa Señor Jesús Guíalos Señor y bendícelos Padre Abre la ventana de los cielos Señor Y derrame esas bendiciones Hasta que sobren y abunden en sus vidas Espíritu Santo También Señor te presento a Scarlett Señor Ahí donde está Padre Bendícela Señor Jesús Bendícela Padre En una manera muy especial Padre Dios Todopoderoso mi Padre Recibe la alabanza Y recibe la adoración Señor Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Aleluya Y también estamos aquí adorando al Señor Verdad cerremos nuestra vista, le damos nuestra voz a nuestro Creador alabémosle con todo nuestro corazón para que esta fiesta sea mayor Amén que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar vamos a adorarlo, vamos a alabarlo, vamos a exaltarlo alabémosle con la libertad Amén 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 Escuchándote hablar, sin volar como un niño, que pasa ahí el tiempo así, sin dejar de andar, no hay que luchar y hablar. Escuchándote hablar, sin volar como un niño, que pasa ahí el tiempo así, sin dejar de andar, no hay que luchar y hablar. Escuchándote hablar, sin volar como un niño, que pasa ahí el tiempo así, sin dejar de andar, no hay que luchar y hablar. Escuchándote hablar, sin volar como un niño, que pasa ahí el tiempo así, sin dejar de andar, no hay que luchar y hablar. Escuchándote hablar, sin volar como un niño, que pasa ahí el tiempo así, sin dejar de andar. Escuchándote hablar, 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 sin dejar de andar. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Así te dice Jehová Recuerda el día que te hice ese llamado Te llamé y te hice pastor Conforme a mi corazón Yo te llamé Te escogí para que apacientes mi rebaño Y hasta hoy lo has hecho con amor Y cuidado Hijo, el desafío fue fuerte Aceptaste mi llamado Has asumido grandes retos Y muchos gigantes Has derribado en mi nombre Has caminado de mi mano en tiempos buenos Y en tiempos malos Cuando ha habido abundancia Y también escasez Yo siempre he estado ahí contigo Aún cuando el quebrantamiento Ha querido desboronar tu vida Siempre me dice Padre, acá estoy Y pastora Cándida Hija, mujer virtuosa Conforme al corazón del eterno de Dios Sigue siendo esa ayuda idónea Que el Señor te ha hecho Hija, te bendigo con toda la bendición del cielo Son para mí lo mejor que haya podido mostrar el Señor Amada Sé que muchas veces has llorado Pero tus lágrimas están en su redoma No temas, manada pequeña Que Jesús dejó su trono por cada uno de vosotros Y lo dejó para que él Para que velemos muchos Y somos más que victoriosos Amado Los bendigo Y digo nuevamente Gracias por abrirme su corazón Los amo Y los espero Ya, ya saben Prepárense Eliseth y Charlie Yadira tiene la receta Es de una comida que ella dijo El cielo Así que los amo Pastores Bendiciones Levanto Levanto las manos caídas En el nombre de Jesús Como el cinturión que dijo Una palabra tuya bastará Pues digo una palabra bendecida Y llena de amor Me basta Para decir Cuánto los amo Cuán especiales son Para mí Y para el eterno Postata Romy Vázquez Mira cuán bueno Y cuás delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía Hija La escribí Bajo la unción Del Señor Aleluya Dios Estas palabras Fueron especialmente Para este día Pastores Según bien Que la pastora Los amaba mucho Y se lo dio Amada Gloria a Dios 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 Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amiga a Dios ¿Ado мог EPISU? Amiga a Dios Si encuentro un hombre fiel orando a Dios Postrado ante el altar de mañana El templo está vacío y nadie lo acompaña Rogando está sus labios por la salva Ese hombre es mi pastor Me contales de su oración Si estoy enfermo me da aliento Con la palabra de Jesús Y caminando a media noche Venciendo el frío y la tempestad Acude siempre al llamado De algún necesitador No le importa el color de sus rodillas Sus ojos no se cansan de llorar Su rostro es humilde Refleja esa vida Lo cubre con sus alas De un ángel de Jehová Ese hombre es mi pastor Me fortalece su oración Si estoy enfermo Si estoy enfermo me da aliento Con la palabra de Jesús Y caminando a media noche Me enciende el frío y la tempestad Acude siempre al llamado Un ángel necesitado Un ángel necesitado De amor y de bondad Y amar Con el resto predicar Si algunas contienen Que no es fácil ser pastor Serían obedientes A los cielos del Señor Ese hombre es mi pastor Me fortalece su oración Si estoy enfermo Si estoy enfermo Me da aliento Con la palabra de Jesús Y caminando a media noche Me enciende el frío y la tempestad Acude siempre al llamado De algún necesitador De un ángel necesitado De un ángel necesitado De un ángel necesitado Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién dijo que no había talento aquí? Mariachi Desde México Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Cuando le dan palmas Al Rey de Reyes Señor de señores Aleluya Gloria a Dios Gracias Amén Amén Gracias al Señor Por este privilegio Lo que recorre de hoy Pues Vengo Vengo sacado de onda Como dicen Más que todo Es un testimonio Que traigo Mi hermano El día de hoy Lo voy a hacer rapidito Yo sé que el programa Es amplio hoy Y Yo le he venido comentando Desde que yo vine a este lugar No ha parado Mi hogar De ser bendecido No ha parado El día de ser bendecida Entonces, yo cuando vine aquí a este lugar, ya todos saben cómo Dios ha orado en mi vida, no se lo voy a relatar porque ya ustedes lo saben. Yo le comenté a mi esposa, y está relacionado, yo le dije a la hermana Yadira, si tienen un chancecito, me gustaría dar un testimonio rapidito. Cuando yo me fui de su casa hoy, me dice, me hace sentir el Espíritu Santo, tiene sentido con lo que se está celebrando hoy, porque estamos celebrando el Día de los Pastores, lo que ellos son los padres espirituales de nosotros. Y cuando yo vine aquí, una de las primeras cosas que le dije a mi esposa, mira, yo no he bendecido, en los ocho años que tengo que estar en Estados Unidos, no he bendecido a la mujer que usó Dios para yo conocer a Jesús. Y a este Guatemala le sirve 100% al Señor, ella no hace otra cosa más que predicar la Palabra, y es más que todo evangelista. Pero cuando uno pone por primero al Espíritu Santo, y uno está con la intimidad del Espíritu Santo, y todo el Espíritu Santo, logramos ver lo que hoy le voy a comentar rapidito. Quiero hacerlo lo más breve. Yo le digo a ella eso, a la siguiente semana me está escribiendo por charla la hermana, y me dice, mira, tengo una semana de estar orando para que Dios toque mi corazón, porque tengo una necesidad. Y digo yo, guau, yo te dije la semana pasada, significa que Dios está en control de las cosas, le digo. Pero como ella todavía, ustedes saben, ella está tiernita en el Señor, y de repente va aprendiendo, me dice, mira, acordate que tenemos que pagar esto, lo otro. Y entonces le digo yo, mira, yo sé que tenemos que pagar todo eso, pero bueno, voy a darle 50 dólares. En lo que yo le estoy diciendo eso, estaba escuchando una predica yo, y el Señor ministra la vida de ella, como a las dos horas me dice, mira, tengo algo que ya no aguanto, te lo voy a decir. Estaba en la cocina y escuché la predica, la predica decía, el hermano que estaba predicando, que en qué tenemos la mirada, si en los números que están en el banco, o en lo que Dios me mandó a hacer. Y me dice ella, mira, le voy a regalar 50 dólares. Le digo yo, ¿el de 50 que le voy a dar yo? Entonces son 100. Y la llamo yo a ella y le digo, mira, eran 300 dólares lo que necesitaba ella, no te puedo dar los 300, pero te voy a dar 100, gloria a Dios, me dice. Porque le dije a mi esposa, y mi esposa dijo, mira, yo dore a Dios que tocara tu corazón, y si toca tu esposa, como que toque tu corazón, me dice. Y yo que cuelgo, hermano, en la llamada, pero ahí está mi esposa, colgando a la llamada, y entra un texto, me entra un texto de un tío de ella, y allá en Honduras, pues, él tiene un inmobiliario y está bien bendecido. Me dice, mira, necesito que me hagas una vuelta. Cada vez que yo le hago diligencias a él acá, hermano, han habido, en un día que él me ha dado 700 dólares, 500 dólares, solamente por andar haciéndole diligencias. Me dice, yo necesito que me hagas una diligencia. Ok, le digo yo, pero yo pensaba que era el siguiente día. El jueves yo no trabajo. Me dice mi jefe, mirá, no vamos a trabajar. Y ese mismo jueves me dice él, sin que sepa él, que yo no trabajo, me dice, mira, hoy quiero que me hagas la vuelta. Y me voy yo, ese mismo día, el día anterior, perdón, le habíamos mandado los 100 dólares al hermano. Cuando él me manda el dinero, mirá, me dice, son 3.500 los que vas a gastar, sobran 397, déjalo vos. Déjalo para vos. Y a mi esposa, en ese mismo día, cuando la señora que le va a pagar, le está haciendo el cheque, el trabajo de ella, le dice, mirá, te voy a poner 20 dólares. Sí, adiós. Entonces, hermano, son 410 dólares. Yo lo sumé con mi esposa. Y le digo, nosotros le dimos 100. Nos dio tres veces más y un poquito más. Lo que quiero decirles, hermano, que cuando uno bendice a los padres espirituales, yo le estoy hablando que esa mujer es la que Dios puso en mi camino para hablarme de Jesús, para ser hoy quien soy. Y hoy, en esta nueva etapa de mi vida espiritual, pues Dios me trajo acá, me lo dio a ellos como padres. Yo espero, como ella me dijo una vez que yo le comenté, mire, le digo, el Señor me está, me dijo ayer, le digo que yo tengo que tratarla a usted como mi mamá, y a él como mi papá. Y me dijo ella unas palabras que todavía, todos los días, cuando yo estoy en el trabajo, me resuenan. Y me dijo ella, que Dios nos ayude a usted a ser su parte de Hijo y que Dios nos ayude a nosotros a ser nuestra parte de Papá. Y ese es el mensaje. Aparte de eso, hermano, Dios también me acordó que esa es parte de la fidelidad de dar el diezmo. Yo le comentaba rapidito a los hermanos, ahí en el grupo familiar, que yo antes de bautizarme, estábamos pasando por una situación tremenda con mi esposa, y le digo, mirá, no nos ajusta. De todas maneras, no estoy bautizado. Le digo, entonces me dejo el diezmo. Cuando yo me salgo del cuarto, en mi mente, digo, ¿y quién me dijo a mí que hay que estar bautizado para dar el diezmo? Y desde ese día, no hemos parado de dar el diezmo, pero con alegría, hermano, con una responsabilidad, porque esa es una responsabilidad con amor, no es una responsabilidad porque me toca. Y esa es parte también de ser fiel con el diezmo al Señor y el bendecir a nuestros líderes, o a nuestros padres espirituales. ¡Gracias! 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 Dios fuera de él gracias le damos a Dios por su humildad, gracias le damos a usted porque usted es el que lo ha aconsejado usted es el que lo ha levantado a uno espiritualmente, gracias por sus oraciones, gracias por su ayuno por todos nosotros porque todos nosotros estamos en sus corazones el pueblo le dice gracias primeramente a Dios por los dos por la pastora, por el pastor por su hija, a veces no es fácil a veces fallamos pastores, pero están ustedes para darles ese consejo ese consejo de amor, ese consejo de levantamiento, ese consejo del camino recto que es nuestro salvador Jesucristo, y su pueblo le dice esta noche que no hay palabra para agradecerle al Señor solamente le decimos gracias a ustedes por la paciencia, por ese amor, por ese gran amor por ese gran cariño que lo tienen a nosotros porque están en nuestros corazones también, así como nosotros estamos en sus corazones ellos están en nuestros corazones perdónalos nuestras rebeliones pastores, perdónalos porque así como Moisés así ellos tienen esa paciencia gloria a Dios varón valiente y esforzado mujer virtuosa donde la hallarán aleluya él es un varón valiente que ha estado en las buenas y en las malas ese de su pueblo ahora yo mis palabras como persona y familia de la familia Pérez yo les digo gracias por lo que han hecho en mí por esos consejos que me han dado por esos regaños que me han dado por esa paciencia que han tenido conmigo por ese cariño que me han mostrado y yo les he mostrado mi cariño porque yo soy sincero ante ustedes porque ustedes me conocen bueno un tanto pero solamente Dios me conoce pero ustedes me conocen bien yo les doy gracias al Señor por todo y no hay palabra como yo les puedo agradecer porque dijo Moisés soy poco de palabra pero que el Señor y la paz del Señor Jesucristo lo bendiga por siempre y para siempre aleluya bien vive gloria a Cristo Jesús y donde Él está hay alegría hay gozo hay paz hay amor hay agradecimiento aleluya y eso es lo que abunda en esta noche amén agradecimiento a nuestro Padre Celestial y a nuestros pastores amén yo los bendiga de una manera pero muy 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 especial en esta noche toda la honra y toda la gloria sea para el Señor gracias Padre por este momento tan maravilloso gracias Cristo Jesús por esta noche que estamos adorando y glorificando tu nombre estamos dándote la honra y toda la gloria Señor porque tú eres quien te la merece Padre amado pero tú también nos mandas Padre a honrar Señor a los que tú tienes aquí haciendo tu trabajo a los que tú tienes Señor haciendo tu voluntad Padre así que nosotros en esta noche honramos a tus siervos honramos a tus pastores honramos la familia pastoral Señor por ese ardo trabajo Padre aleluya que ellos llevan de continuo Padre en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos Padre gracias Cristo Jesús gracias Espíritu Santo amén y amén gloria a Dios gloria a Cristo Jesús no le podía quitar mucho tiempo le dijeron que fuera breve hay que respetar verdad hay que regirse a lo que le mandan antes de eso voy a a cantar una alabanza al Señor y a los pastores aleluya gloria sea para el Señor gloria a Cristo Jesús está ahí no le dijo gloria a Dios aleluya gloria a Cristo Jesús por mientras los hermanos verdad el DJ se preparan dice la palabra del Señor verdad en primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 verdad de que hay que honrar a los que honra se merecen dice que Dios honra a los que lo honran en esta mañana el Señor nos hablaba y nos enseñaba de la fidelidad verdad de que hay que ser fieles a Dios y de acuerdo a nuestra fidelidad con Dios así mismo el Señor nos va a ir llevando a niveles más altos a niveles de fe así mismo el Señor va a ir desarrollando esos talentos que ha puesto dentro de cada uno de nosotros así que nosotros verdad honramos a los pastores porque ellos han sido fieles al Señor porque ellos han permanecido fieles a Dios en medio de las circunstancias en medio de las dificultades hermanos en medio de nuestras rebeldías en medio de tanto carácter diferente que se encuentra en esta noche imagínense ellos han permanecido ahí honrando a nuestro Padre celestial por eso es que se encuentran en ese lugar cualquiera dice yo quiero ser pastor cualquiera dice yo quiero estar en esa silla cualquiera dice yo quiero ir a ese hotel yo quiero ir a esa playa yo quiero estar en ese restaurante pero yo me aseguro que estar en esos zapatos no es nada fácil yo me aseguro que estar un segundo en esos zapatos no es nada agradable hermano si Dios no lo ha llamado a estar en esos zapatos gloria a Cristo Jesús gloria a Dios mi alma alaba la gloria del Señor hay poder en Cristo Jesús gracias Espíritu Santo toda honra y toda gloria es tuya aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios atravesando el valle de las lágrimas atravesando el valle del dolor te he visto llorar te he visto sufrir muchas veces ayer te he visto te he visto llorar pidiendo a Dios tu milagro y tu llorando a tu soledad llorando a tu soledad en tu vivir aleluya gloria a Dios no hay gloria si no hay desierto no hay victoria si no hay desplorar aunque ha sido duro el camino te has tenido que llorar pero no se fiel pero no se fiel nunca te abandonará aleluya él es fiel hermano él es fiel se que se han sufrido se que han tocado se que les ha dolido se que nos han traicionado se que nos han traicionado se que han desplazado ahora el Señor el Señor siempre ha estado ahí el Señor siempre ha estado con ustedes siempre siempre el Dios ya estaría con vosotros todos los días no hay victoria si no hay desierto no hay victoria sin antes llorar aunque ha sido duro el camino que has tenido que llorar pero Dios es fiel pero Dios es fiel nunca te abandonará pero Dios es fiel pero Dios es fiel nunca te abandonará denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señor denle palmas a la fidelidad de nuestro Padre Celestial aleluya toda honra y toda gloria sea para el Señor verdad estamos celebrando y honrando verdad el día de los pastores el día del pastor y el día de la pastora porque los dos son pastores los dos son llamados y a veces verdad hablamos mucho del pastor hablábamos mucho al pastor hablábamos mucho al varón y se nos olvida la verdad la mujer valiente la mujer virtuosa que está detrás del varón se nos olvida verdad ese impulso porque ustedes me ven aquí parado me ven bien bonito bien arreglado pero fue ella fue ella que Dios la puso que hiciera esto que ustedes ven aquí es de arreglo parte mía yo vengo de Chori de tenis pero ellas son las que realmente se esfuerzan ellas son las que impulsan ellas son ese motor amén y Dios bendiga a la pastora verdad de una manera muy especial Dios bendiga a Hillary y Dios bendiga a Scarlett también es una familia esforzada es una familia hermanos que ama al Señor es una familia dedicada a la obra del Señor ellos viven en una cuadra de la casa de mi madre allá en Nicaragua y yo los conozco a ellos desde hace mucho tiempo el testimonio de ellos yo lo conozco una familia intachable una familia que yo miraba constantemente pasar a la iglesia a hacer la obra del Señor una familia que todo el tiempo usted los iba a ver en las calles de Jalapa con sus Biblias en las manos y yendo a hacer la voluntad del Señor y ellos están en este país por lo mismo porque Dios los ha puesto a hacer su voluntad y ellos han permanecido fieles al Señor y Dios los honra en esta noche amén porque Él es fiel a su palabra los pastores hermanos muchas veces nosotros vemos y decimos el pastor pero no sabemos hermanos que el pastor es un ser humano como usted y como yo el pastor también le da hambre cuando usted lo está visitando el pastor también anda en el carro sin gasolina cuando usted lo anda buscando el pastor también también tiene el teléfono con poca carga cuando usted lo está llamando y usted no contesta el teléfono el pastor también hermanos llora cuando nosotros y hacemos malos gestos cuando nosotros no valoramos hermanos lo que Dios quiere hacer en nosotros porque como enseñaba el Señor en la mañana no es ellos es Dios tomándonos en cuenta a través de ellos y así es que Dios honra la fidelidad de cada uno de nosotros cuando nosotros valoramos mi mamá me decía recuerdo el día de las madres o el día de su cumpleaños el mejor regalo que tú me puedes traer es que te portes bien y que saques buenas calificaciones yo le decía cosa difícil has pedido madre pero lo vamos a intentar el mejor regalo hermano que nosotros le podemos dar a los pastores honrándolos es diciéndoles aquí estoy dispuesto a su lado a trabajar a su lado aquí estoy dispuesto a orar en la madrugada sabía usted que una de las madrugadas el pastor cayó desmayado aquí y por qué cree por cansancio por agotamiento porque él tiene sus problemas personales y todavía nosotros le traemos la cantidad de problemas y nos enojamos todavía cuando él no nos hace caso porque se nos olvida que él también es ser humano que él también se debilita que él también siente dolor y cayó ahí orando por la iglesia cansado desmayado agotado y nosotros durmiendo descansando criticándolo hablando de ellos cuando ellos están derramando lágrimas por el pueblo hermanos cuando nosotros honramos cuando nosotros somos fieles al señor nosotros realmente valoramos la obra de dios valoramos el servicio a dios valoramos todo aquello ellos vienen no sé si ustedes se fijan ellos vienen pasan de paso pasan a chequear los baños pasan a chequear si hay papeles usted lo ve ellos lo recogen y a otros hemos venido y hemos pasado por encima de los papeles pero ellos vienen y recogen esos papeles ellos vienen y recogen esos cables ellos vienen y organizan esos micrófonos organizan esas sillas ellos vienen y chequean que todo esté bien cuando igual nosotros es nuestro compromiso hacerlo cuando igual nosotros debemos de estar atentos a hacer lo que dios nos ha mandado hacer dentro de la obra a colaborar con el trabajo que ellos están haciendo cuando a Moisés dice se cansaba el pueblo le levantaba las manos para que siguiera Dios bendiciendo el deber de nosotros hermanos es estar al lado de ellos levantando sus manos levantando sus ánimos levantándole el gozo hermanos hay una estadística que dice que anualmente hermanos se abren cuatro mil iglesias pero se cierran siete mil el setenta por ciento dice de los pastores no tienen un amigo con quien platicar sus asuntos personales pero nosotros si le traemos a ellos los nuestros personales nosotros si los llenamos a ellos pero ellos necesitan de alguien que se acerque y le diga cuente conmigo pero cuente conmigo de verdad no que cuente conmigo y cuando le llame se le descargó el teléfono le va a decir no tenía señal donde estaba trabajando es que en el edificio donde estoy no entra la señal el pastor ¿me entienden hermanos? eso es la fidelidad el cuarenta y cinco punto por ciento dicen de los pastores han querido dejar el ministerio dejar el pastorado por mucha presión por mucho cansancio por soledad por depresión por agotamiento porque necesita de un pueblo que esté allí levantándole las manos amén y gloria a Dios por la iglesia restauración que es una iglesia que ama la obra de Dios es una iglesia fiel es una iglesia aleluya donde el Señor derrama de su poder derrama de su gloria aleluya hay poder en Cristo Jesús en primera de Pedro el apóstol nos habla en capítulo 2 verso 17 nos enseña verdad de que nosotros tenemos que honrar él habla que nosotros tenemos que honrar a las autoridades podría ser a la policía él habla que nosotros tenemos que honrar verdad a nuestras autoridades dentro de los colegios donde nos movemos secularmente pero también habla de que hay que honrar a las autoridades eclesiásticas en este caso verdad a los pastores debemos de honrar el trabajo el esfuerzo que ellos desempeñan dentro de la obra porque no es fácil hermanos no es fácil no es nada fácil el llamado pastoral como le decía al inicio muchos hasta les hacen la guerra por quitarles el lugar muchos hasta pelean y anhelan y se intentan cosas y que están listos para pastores pero realmente hermanos no es fácil dice la palabra del señor en Jeremías 3.15 y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia gloria a Cristo Jesús con sabiduría con amor con humildad y mejor ejemplo que ese no podemos tener en la iglesia restauración que los siervos que Dios tiene en este lugar son siervos llamados por el señor no son pastores que dijeron voy a levantar una iglesia ahí en la 12 y la 5 se les ocurrió a ellos no a quien se les ocurrió fue al señor el señor los llamó a los dos el señor llamó a la familia porque cada uno de ellos tiene un llamado un don un talento que Dios ha puesto en ellos que lo están desarrollando en esa fidelidad al señor y los dos ellos son llamados al ministerio son llamados al ministerio pastoral yo no sé si ellos saben pero cuando esta iglesia nació esta iglesia nació de un grupo familiar en ese tiempo yo trabajaba con misiones y el presidente de las misiones me dijo el pastor que estaba con ellos me dijo hay que hacer una iglesia ahí y me dio una cantidad unos hermanos candidatos a ponerlos como pastores de ese grupo que se iba a levantar y yo le dije a él al pastor de aquel tiempo no, ahí está el hermano Isaac le digo y ahí está la hermana cándida póngalos a ellos a trabajar le digo yo los conozco a ellos desde Jalapa le digo son siervos del señor fieles a Dios y habían otros hermanos y entonces el encargado de eso era un hermano en Tampa el presidente de las misiones en la Florida y se le mandó y él dijo ok son ellos y ahí están ellos y aquí está la obra el señor ha respaldado la obra ¿por qué? porque hay un llamado genuino de Dios porque hay un llamado genuino de parte del Espíritu Santo en ellos no es algo que lo heredaron porque ahora si ustedes ven hay pastores y le heredan a sus hijos o le heredan al otro y al otro no esto tiene que ser de parte del señor esto tiene que ser depositado divinamente del Espíritu Santo el amor que ustedes ven en ellos la humildad que ustedes ven en ellos el sacrificio que ellos hacen hermanos por esta obra eso solo lo pone el señor eso solo lo pone Cristo Jesús eso solo tiene que ser Cristo viviendo en la vida de mis hermanos no porque simplemente yo quiera ser pastor en la lectura que leí hermana Yadira no sé si en uno de los versos o en los que ella leyó o en los que están antes dice que también hay otros que llegan y se comen las ovejas hay otros que se roban las ovejas hay otros que dañan las ovejas hay otros que dicen que como son ovejas entonces las ovejas dan lana entonces hay que sacarle la lana a las ovejas y si ustedes se dan cuenta aquí eso no pasa aquí lo que hay que sacarle a las ovejas es el llamado que Dios le ha puesto aquí lo que le sacan a las ovejas es la disposición a trabajar en la obra de Dios porque esta es una iglesia productiva esta es una iglesia de crecimiento esta es una iglesia de milagros esta es una iglesia donde las vidas se salvan esta es una iglesia donde las vidas son sanadas esta es la iglesia donde los enfermos son sanados esta es una iglesia donde se habla en lengua aleluya gloria a Cristo Jesús aleluya y quien nos los enseña nos los enseña a ellos en Efesios 4.11 la palabra nos enseña que dice que el Señor constituyó a unos apóstoles que constituyó a otros a otros profetas a otros maestros a otros evangelistas y a otros pastores si usted se da cuenta aquí viene un apóstol a predicar y trae un avivamiento y suelta una palabra y deja a todo el mundo alborotado y él se va y todo el mundo alborotado a donde quien cree usted que va a ir a dar donde los pastores usted viene a dar una campaña de 7, 5 días 3 días viene el evangelista predica y vuelve a dejar a todo el mundo alborotado y a veces hasta confundido donde quien viene las ovejas otra vez van a dar donde los pastores viene el maestro preparado enseña la enseñanza y a veces dejo un poco de gente enredada donde quien va a la gente enredada del pastor pastor que fue lo que dijo el maestro que fue lo que el señor pastor díganme usted ya si el pastor pero todo viene donde el pastor hermano el profeta me dijo esto y esto y esto que cree usted que dice porque creemos que ellos todo porque nosotros no nos esforzamos en trabajar a su lado si nos esforzamos en trabajar al lado paso a paso entonces nosotros entenderíamos la obra del señor si nosotros trabajamos paso a paso entonces yo nos agarro mi teléfono a las 12 de la noche cuando ellos están descansando después de haber ayunado y orado tantos días por la iglesia vengo yo y lo llamo a la una de la mañana que me duele la cabeza o que me insultó el hermano fulano de tal pudiendo yo tirarme de rodillas y orar y interceder por mi por el hermano y por ellos también sino que vengo y los llamo y los interrumpo su sueño su descanso y después de que yo cuelgo a las 5 lo llama el otro hermano pero el señor nos ha llamado hermanos a trabajar todos en la viña del señor a trabajar todos en amor en unidad en la viña del señor todos somos ovejas y el que no se siente oveja es cabro el cabro brinca y tiene cuernos la oveja no tiene con que defenderse la oveja necesita el pastor y el pastor necesita un callado para educar la oveja yo bendiga verdad la iglesia como les digo de una manera muy especial es un día muy maravilloso nos hemos gozado hemos alabado al señor y seguimos honrando al señor porque honrar a los siervos de él es honrar al señor amén y honrar al señor es honrarlos a ellos de esa misma manera Dios lo ve y cuando usted lo hace con gozo con amor con alegría hermano usted no tenga pena ir donde ellos y llevarles un regalo yo le contaba a ellos que en allá en Nicaragua en Jalapa hay una familia no se cuantos recuerdan a la hermana Auralina a la pastora a la abuela espiritual tiene una abuela espiritual también hermano entonces hay una familia hermano les decía que esa familia los domingos allá es costumbre verdad que los domingos se hace sopa entonces esta familia el primer plato de sopa hermano va para la casa de los pastores el primerito el que sale de la olla agarra una porra le digo porque yo he estado ahí y le dice ¿para dónde va? va para donde el pastor y los hijos que no son cristianos le dice ¡Papa! ¡Tú estás loco! le dice mandándole al pastor usted déjenme a mí le dice yo sé lo que hago el primer plato hermano usted no tenga pena visitarlos y llevarles lo que Dios ponga a darle a usted usted no tenga pena darles un cheque usted no tenga pena visitarlos hermano es usted que va a ser bendecido aleluya tiene que entender el proceso de la siembra y de la cosecha hermano si usted tiene que recibir tiene que sembrar y sembrar en los siervos que Dios ha puesto en los siervos que Dios tiene aquí ellos representan al Señor el Señor le da revelación a ellos para trabajar con la iglesia el Señor le da visión a ellos para trabajar con la iglesia el Espíritu Santo le da palabra a ellos para que usted y yo salgamos fortalecidos de este lugar porque entramos todos desquebrajados pero el pastor dice que agarra la oveja y sana las heridas y quien se lo da el Espíritu Santo así hermano que no tenga pena venga y dele lo que usted quiera a los pastores y olvídese que le digan que usted es sapo que usted es cepillo que usted quiere congraciarse no usted congracíese con el Señor aleluya y el resto no le preocupe usted hombre a los siervos del Señor en esta noche que Dios me lo bendiga y estamos de fiesta con Jesús amén así de va nuestra hermana que está presidiendo gloria a Cristo Jesús antes de irme algo rápido hermana Adriana la que está allá atrás nuestra hermana colombiana a ella tiene una situación difícil a ella la van a votar el sábado de donde ella vive ustedes todos saben tuvo como 5 meses operada de un pie y no ha podido movilizarse no ha podido hacer nada así que ella necesita ayuda de la iglesia si ustedes saben de un apartamento económico pueden llamar a la hermana en el transcurso de esta semana que tiene hasta el sábado para vivir donde ella vive porque le llegó una orden de la corte amén Dios le bendiga y sigamos de fiesta con Jesús los obsequios para ellos en este momento el que lo el que lo trajo le voy a rogar que se ponga en pies todo aquel que trajo un regalito le voy a rogar que se ponga en pies inmediatamente se lo traiga porque después proseguimos a orar por él pasen ahí se me van ubicando y rapidito no es preciso muchas veces darles un regalo ellos no no solamente necesitan de nosotros un vestido una camisa si ellos lo tienen ellos necesitan nuestro apoyo ellos necesitan nuestro brazo ellos necesitan nuestra sinceridad eso es lo nada más lo que quieren de nosotros y esta iglesia va a crecer cuando veamos esas cosas y cuando hagamos esas cosas delante de ellos el señor nos va a bendecir más sinceridad fidelidad responsabilidad apoyo eso es lo que ellos quieren bendiga esto es un detalle nada más porque el mejor regalo que le podemos dar a nuestros pastores es la obediencia que tenemos siempre con ellos así que espero yo haber sido buena oveja no ame tanta guerra al pastor que a la pastora este otro es para Hillary Belén y como pueden ver mi esposo dio dos ahí uno es para escarle porque nosotros nunca nos olvidamos que la pastora tiene otro pedacito de su corazón allá en Nicaragua así que siempre también es un detallito pastora usted sabe que Charlie para nosotros está en esta familia aunque no esté físicamente pero está aquí hoy así que gloria a Dios voy a dar a hermano Giovanni que trae uno de los autos de mi todo el mismo el estacionero así que lo voy a entregar gloria a Dios todos pastores todos pastores dentro del ministerio un presente un obsequio esperamos que lo disfruten esto es con mucho amor y cariño del ministerio también sabe que le amamos en el ministerio déjenme los benditos gracias 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 Y en la universidad yo quiero escuchar tu voz Hablando en mi corazón Pastores, nosotros nos hemos unido para darles aquí un presente Estamos felices de celebrar con ustedes Nosotros estamos en la iglesia correcta con los pastores correctos Los amamos y reciban todo nuestro amor y cariño Y en la universidad yo quiero escuchar tu voz Y en la universidad yo quiero escuchar tu voz Estoy cambiando mi tristeza Estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor 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 Los líderes por favor Hermanas Panes Este Este Todos los líderes Les voy a rogar que hagan un círculo amados hermanos Hagan un círculo y ellos queden el centro Hagan un círculo y ellos queden el centro Que oren por ellos Que oren por ellos Todos vamos a la iglesia con su mano alzada A la dirección de ellos A la dirección de ellos Oremos Bendigámoslos Oremos por su vida Por su familia Por su familia Y que esto Nos ayude a cada uno A cada día Ser más obedientes Más responsables Más leales al Señor Si somos leales al Señor Si somos leales al Señor Vamos a ser leales a ellos Así que Voy a rogarle a Maurita Aleluya Tienda su mano hermano Hacia acá Bendigan Vamos a bendecir nuestros pastores en esta hora Aleluya Aleluya Conéctese Aleluya Dice la palabra del Señor Que la oración del justo puede mucho Y cuando usted derrama su bendición Sobre nuestros pastores Aleluya Tiene un efecto grande Aleluya Aleluya Padre te damos gracias en esta hora Mi Dios amado Gracias precioso Dios En el nombre poderoso de Jesucristo Padre Este pueblo Señor Se une Padre Para bendecir Señor Los pastores que tú has puesto en este lugar Señor Padre Aleluya Los bendecimos en el nombre de Jesús Gracias Señor Porque escogidos estaban Señor Aleluya Padre gracias Señor Amado Aleluya Yo te doy gracias Señor Por ellos Padre precioso Aleluya Padre los bendecimos en el nombre de Jesús Bendigo Bendigo a Hillary Señor Bendigo a Scarlett Señor Amado Aleluya Bendigo a hermana Can y a hermana Issa Señor Aleluya Bendigo a su descendencia Padre en el nombre de Jesús Aleluya Oh Dios amado Aleluya Pedimos Dios mío Que tu Espíritu Santo Sea guiándole Dios En su caminar Aleluya Que tu Espíritu Santo Se rebelde a sus vidas Señor Amado Que sea guiándole Dios mío Sobre todas las cosas Señor Aleluya Aleluya En el nombre de Jesucristo Declaramos cobertura tuya Señor Sobre de Dios Cobertura tuya Padre precioso En el nombre de Jesús Bendigo a su bendición Bendigo a su bendición Oh Dios amado Aleluya Tu manto de gloria Dios mío Aleluya Manto de poder Manto de unción Aleluya Un manto sobrenatural Señor Declaro sobre sus vidas En el nombre de Jesús Aleluya Oh gracias Espíritu Santo de Dios Gracias por tu presencia Porque tu estas aquí Amado Espíritu Santo Tu estas aquí Amado Rey de gloria Aleluya Gracias por tu bendición Amado Rey de gloria Aleluya Guia sus pasos Señor Guia sus decisiones Señor amado Mira los deseos de su corazón Señor amado Mira sus peticiones Dios mío especiales Tan especiales Dios mío Aleluya Que ellos tienes Hacia ti mi Dios amado Yo las pongo en tus manos Señor Glorificate Padre En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Amén 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 Aleluya Amén 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 Y gracias por que ustedes saben que están con nosotros. Ustedes sabemos que nos aman como también nosotros le amamos a cada uno de ustedes. Y es una bendición contar con cada uno de ustedes. Es una bendición tenerlos como miembro de esta iglesia. Así que Dios me los bendiga que la gloria de Dios siga resplandeciendo sobre cada uno de ustedes. Y como les decíamos, les amamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada uno de ustedes ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones. Así voy a dejar a mi esposa con nosotros. Les bendiga, hermano. Como decía mi esposo, nosotros también les extrañamos. Y ustedes nos dieron vacaciones, pero el Espíritu Santo no nos dejaba dormir allá. Y la cosa que me dijo ayer, en la madrugada, cuando yo me levanté, cuando el Señor me inquietó. Y hoy mi esposo se levantó en la madrugada a orar. Y yo dije, en mi mente hay que orar él y yo voy a descansar. Pero mentira, el Señor es tremendo. Gloria a Dios. Entonces, pero damos gracias a Dios por eso, porque esa es parte del llamado del Señor. Orar por el pueblo, orar por la iglesia, porque realmente nosotros solos no podemos. Porque nosotros, como decía hermano Charlie en el mensaje, somos humanos, somos carne. Y solo no podemos hacer este trabajo. Porque este trabajo no se hace a la fuerza. No se hace porque alguien tenga mucho conocimiento. Porque sea muy capacitado. Porque tenga cinco diplomas. Esto se hace con la ayuda del Espíritu Santo. Y le damos gracias a ustedes, porque Dios ha bendecido este lugar, grandemente. Y primeramente, por la misericordia del Señor. Y en segundo lugar, por cada uno de ustedes. Así es que Dios les bendiga. Y muchas gracias por estar aquí. Nos amamos. Gracias al Señor, a nuestro rey, por todo lo que Él ha hecho en este día. Por todo lo que Él ha hecho en esta trayectoria de nuestros pastores. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos llena, ¿verdad? Así es que dispongamos nuestro corazón verdaderamente que en esta oración sigamos pidiéndole al Señor que sea llenando a nuestros pastores. Abramos nuestro corazón y que esa oración llegue directo hacia el trono de la gloria del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu grandeza. Porque tú eres fiel, amado. Porque tú, Señor, te revelas a este pueblo, Padre amado. Damos gracias, Señor, en este día de celebración, Señor amado. Por tu grandeza que has hecho, Señor. Por sembrar aquí, en este lugar, Señor, este ministerio de restauración. Como dice tu palabra, Señor. Has traído, Señor, a tus siervos, Señor, Isaac y a Cándida de la vida, nuestros pastores, Señor. A restaurar las vidas en este lugar, Padre amado. Las vidas salen restauradas de este lugar, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus planes, Señor, con esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por este pueblo que ama a sus pastores, que amamos a nuestros pastores. Oh, gloria a Dios, aleluya. Padre amado, recibe, Señor, esta bendición, Padre amado, especial, Padre amado, hacia ti, Señor. Hacia el trono de tu gloria, Señor, por tus grandezas, Señor. Este pueblo te bendice, Señor. Este pueblo te dice gracias, Señor, por esta trayectoria. Este pueblo, Señor, te dice gracias, Señor, por tus milagros, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho en este lugar, Señor. Seguimos pidiéndote, Señor, que no vengas de visitación, Señor. Pedimos pidiéndote, Señor, que habites en medio de este pueblo, bendito Dios amado. Pedimos pidiéndote, Señor, que este pueblo, Señor, sea, Señor, alabándote, Señor, de corazón, Padre amado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Queremos que esta sea tu casa, Padre amado. Queremos que tú vivas, Señor, en medio de este pueblo, bendito Dios amado. Ahora, Padre amado, bendice a este pueblo, Señor, bendice a nuestros pastores, bendecimos, Señor, todo lo que se ha hecho en esta noche, Padre amado, que ha sido para tu gloria, para tu honra, Padre amado. Oh, Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo, y que tu grandeza sea con este pueblo, tu misericordia sea por este pueblo, para siempre y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén y Amén. Amén y Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!